Y a Luis Brené le vamos a cantar Hay gente que me vaya a marchar A Luisito le vamos a cantar Se dio la llamada en un vacilón Dice que nos llaman de San Ramón Se lo cantó y se lo cantó Y va buscando el premio de arte Ay que yo le canto Le vengo cantando Y a San Ramón venimos saludando Y por eso le digo le vengo cantando Y una intrusa te está invitando Porque le digo que lo que pasa Le dijo el vengo me lo llevo pa' la casa Y le dijo a él que le da pereza Que no quiere al gordo Mejor a Ana José Bueno mi amigo usted sabe Quien sigue Ana Roberto Picado y su programa Opinion Bueno para nosotros ha sido un placer Enorme haber estado en su casa En su carrito y donde usted se encuentra